Hace exactamente un año estábamos viajando por Sudamérica arriba de nuestro auto con chino Hola chicos, ¿cómo está? Mi nombre es Henry para los nuevos suscriptores Muchas gracias por todos los comentarios en los últimos videos Mucho amor le han dado a estos últimos videos y como ya terminamos toda la serie de videos de este viaje por Sudamérica Bueno, voy rápidamente a los que son nuevos si están viendo este video de casualidad nosotros, yo y mi amigo Ken viajamos por Sudamérica en un autobús en escarabajo hicimos 14.000 kilómetros en más o menos unos un poquito más de 100 días y ahora es momento de responder sus preguntas que me han hecho durante todo el viaje porque hay un montón de preguntas que las he agrupado un poquito para poder responder la mayoría de ellas porque es imposible responder absolutamente todas las preguntas de un viaje tan largo y tan complejo, porque no es fácil tampoco así que vamos a comenzar con las preguntas que tengo aquí para que ustedes puedan también un poco tener un cálculo una idea de lo que se les viene si quieren mandarse un viaje como lo hicimos nosotros el año pasado comencemos con las preguntas, vamos a ver a ver, la primera es ¿por qué compraron un Volkswagen? bueno, creo que es bastante obvia la pregunta el presupuesto no va para otro carrito más pero, a ver, ¿cómo comenzó esa historia rápidamente? para que ustedes se den cuenta que pues no somos, bueno, ahora somos amantes de los Volkswagen de escarabajo pero no éramos tanto yo tenía la idea mucho de chiquito porque mi papá tenía uno y ahí nos dormíamos de pequeños porque entrábamos en ese espacio yo cuando vivía en Nueva Zelanda en 2018 todo el mundo iba a Nueva Zelanda y viajaba en auto de isla a isla hay dos islas grandes en Nueva Zelanda y la gente viajaba en auto y me decía Henry, vas a viajar a la isla sur, ¿cómo vas a hacer? estás en avión, en auto, en bus yo decía, no sabía, la verdad yo no tenía idea que hacía eso a la gente y me quedó la espina dentro de la piel y veía como todo el mundo se compraba combis o vans baratas y se iban a viajar por Nueva Zelanda y dije, ¿saben qué? Nueva Zelanda no es para mí ahorita tengo que salir de aquí voy a volver a Perú voy a juntar dinero y voy a comprarme un auto, el que sea a ver, nadie sabe esto pero la idea original, es locura era comprar una mototaxi no sé cómo le dicen en sus países, chicos que son estos carritos de tres ruedas que parecen unas motos donde entran pasajeros se usa mucho en Perú para transporte en los mercados más que todo o en ciudades chiquitos, pueblos la idea era viajar en uno de estos carritos la idea era súper loca era viajar en uno de estos carritos yo había armado el plan, la idea tenía el nombre ya que era diferente al nombre que le pusimos al final del viaje y buscamos a auspiciadores con esta idea loca y nadie se atrevió a auspiciarnos bueno, nadie se atrevió a auspiciarnos nunca, la verdad y la idea se cayó porque también los mototaxis son muy caros yo no sabía, yo pensaba que eran baratos pero me equivoqué y salían muy caros entonces, averiguando, averiguando me topé con la idea de comprar un Volkswagen y la idea cada vez se hacía más real y me gustaba más y me enamoré más de la idea hasta que un día me obsesioné y pues lo compré el carro es mío finalmente y lo compré y súper feliz de haberlo comprado y haber tomado esa decisión a ver, hablemos de los compañeros de viaje los protagonistas de esta historia que soy yo y que yo siempre he viajado pues los que ven el canal regularmente ya saben que he viajado por bastantes lados y solo había una persona en el planeta Tierra o en Perú, digamos que se hubiera unido a una idea tan loca como esta sin tener conocimiento alguno de mecánica o de carros y ese era Kenta a quien lo conocí en 2014 en Río de Janeiro en el Mundial y cuando le propuse la idea me dijo que sí al mismo día me dijo que sí vamos a intentarlo él sabía manejar más que yo porque él sí manejaba auto yo nunca he manejado yo aprendí a manejar en el camino y nada a quien me pareció que encajaba perfectamente con la locura con la inmensidad de la locura de la idea que era viajar en un auto de estos por Sudamérica que la verdad que nadie nos creía que íbamos a hacerlo cuando lo contábamos como una idea todo el mundo decía sí, bueno, sí es chévere la idea bonita pero nadie creía que iba a pasar hasta que lo hicimos y cuando salimos pues todo el mundo decía qué locos están estos dos ojalá que no mueran a ver, esta es una pregunta súper válida para la gente que pues una persona me escribió y me dijo que estaba su sueño era viajar parecido a nosotros pero no sabía cómo hacerlo por si ir acompañado o ir solo imagínense convivir con una persona cuatro meses en un espacio tan pequeñito pero lo bueno de nosotros dos es que antes el mismo día de salir hablábamos y dijimos ¿sabes qué? va a ser una aventura sólida, divertida y mantengámoslo así y sabemos que va a haber peleas discusiones debates diferencias desacuerdos pero que prevalezca la amistad siempre tuvimos eso en claro cada vez que discutíamos o debatíamos sobre algo la idea esta la idea de otra los dos éramos muy tolerantes somos muy buenos amigos entonces sabíamos que en algún momento iba a haber fricción porque la idea de él no iba a estar a la par con mi idea y teníamos que alguien tiene que soltar siempre ¿no es cierto? alguien da otro suelta y pues era tema de somos adultos y era tema solamente de conversarlo pero sí se complica bastante de parte de él de parte de mí los dos pues y después cuando entró Diego también Diego entró un poco a variar las cosas porque ya con otra vibra con otras ganas él no viaja primera vez que viajaba en auto de esta manera con dos personas entonces un poco que lo metimos o bueno yo le dije que entre y que le gustó la idea felizmente para ponerle un poquito de sabor diferente sabor al viaje en ese momento que ya estábamos ya los dos viajando bastante tiempo juntos si me dieran a elegir yo viajaría siempre con alguien más porque hay momentos de viaje que te gustaría compartirlos con alguien como mirarlas como uno de los momentos más lindos del viaje fue cuando el carro se paró en medio del desierto de Chile y se hizo de noche y se vieron las estrellas impresionantes el desierto de Chile para ver estrellas y luego miramos las estrellas conversábamos que nunca habían visto algo tan lindo como eso y pues si hubiera estado solo o Ken hubiera estado solo no hubiéramos podido compartir un momento tan bello entre dos personas y más si son amigos a pesar de todo lo que hubo si lo ponen en la balanza prefiero viajar con alguien o con gente a viajar solo honestamente aunque no he probado viajar solo me gustaría probarlo también y no sé no lo podría decir desde esa perspectiva del viaje porque no lo hice tampoco pero podría valer la pena algo que la gente me decía sobre el presupuesto y cómo hacen para quedarse si planeamos mucho si no planeamos lo que yo aconsejaría antes de comenzar su viaje antes del primer día de viaje es divulgar su viaje lo más que pueda por más que no quieran ser no quieran vivir de esto o no quieran ganar seguidores no quieran ser influenciadores en esta cosa solamente quieran disfrutar de su viaje el tema de compartir tu viaje por internet hace una cosa muy simple que la gente se entere que estás haciendo algo parecido y si tienen amigos en el camino les pueden decir oh mira mi amigo loco que estás yendo para este lugar le puedes ayudar con casa comida o con cochera o con cualquier cosa cosas que así se mineran los gastos así que por más que no te guste el tema de las redes sociales úsalas en tu favor en este momento y en cualquier viaje no sabes qué persona en internet te puede ayudar a llegar a algún lugar con mayor seguridad y gastando muchísimo menos el internet es súper básico para este tipo de viajes y si lo tienen a la mano pues usarlo de la manera correcta es lo mejor que pueden hacer también hay aplicaciones que pueden usar de antemano depende de la cantidad de tiempo que tengan pero si usan couchsurfing para buscar casa cuenten su historia y estoy seguro que mucha gente les va a decir que sí y si tienen más tiempo y quieren quedarse en un lugar en río de janeiro quieren quedarse en argentina no sé en chile en ocador en colombia pueden usar workaway o también pueden usar help x o woofing o estas aplicaciones que se usan para ser voluntariados por mucho tiempo donde te pueden dar comida te pueden dar casa depende de tu como regles con el anfitrión del lugar donde quieras ir usen eso a su favor les puede ayudar muchísimo si van a viajar por mucho tiempo se pueden ahorrar muchas monedas en ese lugar a ver si ustedes están en el otro espectro de la situación si quieren grabar todo su viaje como nosotros quieren compartir en redes sociales quieren hacer videos de youtube compartirlo en instagram ser influenciadores conseguir auspicios les voy a compartir pues las cosas que yo usé para grabar todo el viaje yo tengo una cámara que la que estoy grabando ahorita es una cámara una 80D es una canon 80D con un lente de 18-150 me parece la distancia focal es súper amplia es muy versátil es muy flexible a la hora de viajar hay mucha calidad para fotos hay mucha calidad para videos y esas imágenes que ven dentro del auto nosotros conversando siempre tengo grabado con mi gopro 7 me compré una gopro 7 para hacer este viaje también con algunos accesorios para ponerla en el carro es como un es como un mount que le dicen que es como un chupón que se le pone a la ventana al vidrio y te puedes grabar así esa fue para dentro del carro la cámara lo usaba para tomar fotos y para grabar tomas fuera en el carro cuando ven con el carro pasaba o se iba esas tomas tenían que salir del carro grabarlas y volver corriendo y las imágenes aéreas que siempre ven tan bonitas que todo el mundo me es un Mavic Air es un drone pequeñito muy frágil muy versátil muy flexible fácil de manejar es el equipo bastante chicos es bastante caro pero yo estaba decidido a grabar este viaje en un documental y estoy preparando un documental ojo ahí para todos los chicos que quieren saber un documental con todas las cosas que no puse en el viaje en los videos algo más completo más compacto y mejor narrado con una historia más linda yo también tengo mi celular un iPhone 7 para grabar tomas que no tenía las cámaras a la mano pues grababa con mi teléfono para historias en internet cosas así eso fueron lo máximo y tenía un micrófono que es un Rode micrófono no necesita baterías es un micrófono es un micrófono simple sin baterías que lo puedes a cualquier persona esas fueron las cuatro cosas principales para grabar aparte de mi trípode que lo estoy usando ahorita también y nada más la verdad no tienen que comprarse todo eso para grabar pueden grabar todo con su teléfono si quieren contar la historia no es necesario que se compren otras cosas como les repito pues yo quería grabar un estilo más documental y me compré algunas cosas ya las tenía como el drone y la GoPro otras cosas me las tuve que comprar como la cámara pero bueno todo valió la pena y felizmente pues no me robaron nada en el camino que ese era mi mayor temor a ver otra pregunta que me hicieron ¿cuáles serían las cosas indispensables que tú luego del viaje ya sabes ya sabemos nosotros que no puede faltar en tu viaje preferencia personal con Kent algo que nos ayudó muchísimo a la hora de viajar y que ya sabíamos era una bolsa de dormir sabíamos que íbamos a dormir y que íbamos a dormir mucho en el carro por el tema del presupuesto queríamos ahorrar lo máximo para poder viajar más largo tiempo entonces decidimos llevar bolsas de dormir nos prestamos pues si pueden prestarse no tienen que comprarla préstense por un rato después la devuelven no sé pero es lo mejor porque hacían muchísimo frío en lugares como en Chile hacían muchísimo frío en el desierto hacían muchísimo frío en Bolivia ustedes ya vieron cuánto frío hacía entonces fue una de las cosas que nos salvó la vida 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 aparte de la bolsa de dormir si son muy friolentos tengan medias de lana guantes de lana y una colchita para ponerse arriba todo eso no ocupa mucho espacio porque lo poníamos debajo del carro y era como si no lo tuviéramos así que no se preocupen por el espacio y por esa parte traten de llevar todo lo que puedan para el tema del frío el calor no tiene problema en el calor se sacan todo y ya está pero el frío se puede convertirse en un problema grave si no están preparados algo que pues no lo pensamos y es muy argentino y nos ayudó muchísimo es tener una terma para llevar agua caliente nosotros nunca pensamos en tomar té la verdad pero en Argentina mis amigos y mi amiga Nati con su familia nos regalaron un termo súper buena onda porque ellos tomaban mate y nos regalaron mate nos regalaron té nos regalaron café y eso es algo que no lo habíamos pensado la verdad pero nos sirvió mucho para la hora de parar en lugares no solamente estar sentados viendo el atardecer sino que tomar un tecito caliente un café en el camino la verdad que fue algo súper útil y ahora se lo decimos a ustedes pues si tienen la opción si quieren llevar algo es súper lindo tomarse un té en la carretera en el medio de la tarde con tu carrito te da una libertad es diferente a tomar un té en un restaurante con cualquier lado es algo me parece algo mucho más lujoso que todo lo que había hecho antes el tema de la higiene personal tienen que llevar siempre tienen que llevar jabón jabón si llévanlo en barra es más fácil porque creo que se ahorra más aunque creo que el líquido podría ser más conveniente en este caso para la hora de viajar pero a mí me gusta más el de barra es preferencial personal pasta de dientes la pueden comprar en cualquier lado también no tienen que llevar 20 tubos la verdad hay países que el precio no varía mucho y el shampoo acondicionador esas cosas ya es el tema personal yo siempre llevaba shampoo solamente y jabón los llevábamos bloqueador solar es importante también bloqueador solar y el tema lipstick y chopstick no sé cómo se dice para los labios si no pueden comprar cómprense manteca de cacao y se ponen en los labios porque en la altura se hacen mierda los labios se hacen mierda salen heridas y es mejor prevenir eso con estas cositas que estamos diciendo lleven mucho papel higiénico porque no saben cuándo no saben dónde y cuándo les va a dar ganas ganas de cagar la verdad nosotros es libre porque estás en la carretera puedes hacer lo que quieras también tengan bolsitas pues para que no tiren las cosas en la calle pero si tienen que hacer algo en la calle pues no sacrifiquen ropa interior no sacrifiquen medias estuvimos a punto nunca pasó pero estuvimos a punto pero si lleven papel higiénico en la medida de lo posible llévenlo porque les va a servir en cualquier momento para lavar para limpiar cubiertos cosas así el agua también es importante pero el agua la pueden conseguir en cualquier agua así que no estancar a ver y eso voy a seguir con el tema de higiene personal y nos preguntan pues dónde lavaban la ropa dónde se duchaba el tema de aseo personal pues no que es importante porque hay días que no encuentras nada o duermes en el carro tres días seguidos y no puedes bañar en Chile y en Brasil no tuvimos problemas porque había muchos gasolineras estaciones de servicio que tenían duchas impresionante tenían duchas internet entonces no teníamos problema con esa parte argentina perú y bolivia si nos costó un poco teníamos que ir a hoteles o alquilar en hoteles duchas la alquilábamos solamente para usar la ducha pero se complica un poco eh tienen que ducharse cuando puedan cuando vean la oportunidad de ducharse por más que se hayan duchado el día antes háganlo de nuevo porque no saben cuándo va a ser la próxima vez que se duchen o que vean una ducha con agua caliente y de igual con lavar la ropa lavar la ropa pues no la lavábamos a mano porque no había tiempo ni agua ni dónde hacerlo de dónde colgarlo mandábamos a lavar sí pero era donde llegábamos ¿no? normalmente en cualquier pueblo o ciudad hay donde lavar ropa así que por eso no se preocupen mucho porque normalmente van a pasar por ciudades grandes cada dos días cada tres días depende cómo se muevan siempre yo estoy hablando de la experiencia de nosotros pero si ustedes quieren hacerlo de esa manera pues nosotros lavábamos ropa cada una semana y nos hacía súper bien a veces lavábamos por dos semanas pero como llevábamos muy poco equipaje para ir ligeros pues lavábamos cada diez días ocho días el tema de ropa interior ropa interior es muy importante les he contestado un montón de preguntas chicos vamos a seguir voy a tomar mi agüita ¿qué les parece? ¿qué les está pareciendo? información de primera mano una pregunta que me hicieron también que nos hubiera gustado hacer diferente era me hubiera gustado primero viajar más usar tener más tiempo para viajar pues no nos alcanzó el tiempo ni el dinero para poder seguir porque ya estábamos cansados los dos queremos volver a casa y si queremos descansar en otro país en otro lugar tenemos que pagar alojamiento comida y no se va a hacer el gasto mucho más grande así que decidimos los dos volver a casa pero si me hubiera encantado seguir más en este viaje mucho porque yo le encontré las ganas y el gusto a conducir un auto y parar en todos los lugares es súper lindo chicos a ver errores que cometimos en el viaje esto es grande para ustedes teníamos todos los papeles todos los papeles teníamos en regla el carro era nuestro los teníamos licencia teníamos el triángulo teníamos la gata en caso que se pinche una rueda lo que si no teníamos era extintor o matafuegos en Argentina como ustedes todos saben si han visto los episodios nos metieron una super multa por no tener matafuegos en el auto nos multaron por algo que podíamos tener lo compramos después ustedes si lo pueden tener ténganlo porque nunca saben cómo le va a servir o cuándo le va a servir y otra de las y otra de las cosas que me da vergüenza repetirlo y decirlo en estos momentos es que no teníamos seguro de viaje fue muy irresponsable de nuestra parte que al hacer un viaje tan peligroso tan riesgoso no tengamos algo tan importante para un viaje porque si nos pasaba algo en estas carreteras y con estos conductores tan desalmados nos hubiera pasado algo y se hubiera complicado absolutamente todo no solamente para nosotros sino que para nuestras familias y la gente que nos quería porque todo el mundo estaba preocupado por nuestro bienestar y fue algo que no teníamos y que recomendamos altamente tenerlo porque ojalá que no pase con nadie espero que su viaje salga todo perfecto que salga lindo que salga pulido por todos lados y tenga un viaje sólido pero ustedes nunca saben lo que la gente error grande tenga seguro de viaje por favor hágalo por favor se los pido se los pido si van a hacer un viaje de esta manera y otra de las cosas que no hubiera llevado por ejemplo es la parrilla arriba del carro no lo usamos lo usamos medio que nos obligamos a usar al principio del viaje pero después no lo usamos más cuando se nos rompió los neblineros pusimos todas las cosas adentro adelante del carro y la verdad no lo usamos más en este tipo de carros que digo si tienen otro tipo de carros por ahí les puede servir con nuestro conchito que tenía adelante espacio poníamos las mochilas y remedio santo remedio no teníamos la preocupación de que nos puedan robar la parrilla que es media cara entonces ya no teníamos que estar viendo eso todos los días o estar cerciorando no de que nadie se lleve esa parte del carro y otra cosa que aprendimos a la mala y ustedes ya saben del robo pues es que no dejen absolutamente absolutamente nada en el carro nada que parezca bulto nada aunque estén en una cochera no dejen absolutamente nada en el carro salvo que estén en la casa de alguien que te digan que te confirmen no tranqui todo va a estar bien no lo dejes ahí pero nosotros por confiados por dejarlo en la calle en río de janeiro y dejamos todas las cosas adentro no eran cosas de valor pues pero para la persona que va a robarte para el ladrón hijo de la gran su madre él no sabe que es eso y ve un bulto y quiere detenerlo rompe el carro se mete lo roba y se lo lleva y después ve que es lo que es quizás no es nada pero para ellos pues les puede servir quizás llegan y se dan cuenta de donde les sirve igual ya te robaron te jodieron el día no dejen absolutamente nada en el carro chicos por más que sea pequeño o grande eso es súper importante hubo un carrito así que recalienta muy rápido me hubiera gustado después de explotar el motor revisar el motor más seguido revisar la temperatura manual porque ustedes no saben más o menos que se puede saber por la luz de adelante el aceite pero lo mejor es que bajen revisen el motor lo toquen si está muy caliente descansen el carro un poquito lo hubiera hecho cada 100 kilómetros quizás pero pues fue un error que nos costó caro si le voy a decir la verdad pero y felizmente lo pasamos para que ustedes no lo pasen y puedan tener un viaje más placentero que el nuestro que ese día y a ver chicocos pregunta obligada pregunta obligatoria documentos para cruzar fronteras todo el mundo te pregunta qué documentos cualquier vehículo esto aplica para cualquier vehículo qué documentos se necesitan dos que son ultra importantes que es la licencia de conducir cada uno breve te lo hicimos en Perú y el segundo es la tarjeta de propiedad del auto tiene que estar al nombre de una de las personas que maneja el auto o que está en el auto en ese momento ¿no es cierto? si no eres dueño del carro pues tienes que tener un papel una carta de poder que se complica muchísimo no lo recomiendo y el tercero que podría ser pero esto depende de cada país el protocolo de cada país es diferente así que tienen que averiguarlo es el seguro del auto el seguro del auto lo que garantiza es que en caso de accidente el auto tiene un seguro y la persona que ha sido accidentada fuera del auto pues si tienes un accidente con otra persona pues está asegurada pueden ir al hospital a la clínica yo que sé eso es lo que nos contó la persona que nos hizo el seguro en Chile por ejemplo nos costó 12 dólares por un mes Argentina, Brasil y Bolivia error, garrafal no compramos seguro ¿por qué? porque nunca encontramos una opción que nos permita viajar con seguro entonces no nos pedían a la hora de entrar estábamos súper nerviosos en Argentina porque no teníamos seguro para entrar teníamos ya todo el cuento como decirle pero no nos pidieron nada manejamos sin seguro no es recomendable porque si nos pasaba algo pues o pasaba algo con el carro no estábamos cubiertos y esto se pregunta la gente ahorita o alguien nos preguntó ¿cuál es la vida después del viaje? ¿cómo es la vida después del viaje? pregunta última ¿dónde están? ¿qué va a pasar con el canal? ¿cómo fue la vuelta a casa? ¿dónde está el carro? la vuelta a casa fue simple llegamos el día que ustedes vieron que llegamos y nada llegamos a la casa pues las vidas volvieron celebramos con unos amigos pues lo habíamos logrado habíamos logrado el objetivo con todas las complicaciones pues el viaje fue súper lindo no lo cambiaría por nada del mundo aunque tengo un montón de deudas ¿dónde estamos ahora? ¿quién se quedó en Lima? yo me vine a Nueva York por otras razones que voy a comenzar a contarla en serie de videos después ¿y dónde está el carro? el carro se lo dejé a mi hermano mi hermano mayor se lo dejé primero lo arreglamos luego se lo dejé para que lo cuide mientras que yo estoy acá en Estados Unidos atrapado en esta cuarentena loca jamás supe que iba a haber una pandemia chicos y pues nadie está preparado para esto ahora estoy aquí en Nueva York ustedes ya saben que si siguen mi Instagram pues ahí posteo muchas cositas sobre estas cosas estoy en Nueva York me voy a quedar acá un rato por ahora pues no sé qué voy a hacer el carro no sabemos qué va a pasar qué va a pasar con el canal todos saben que yo vengo viajando por mucho tiempo hace tres años le cambié el nombre porque el nombre anterior se llamaba en inglés The Borderless Project que era impronunciable para mucha gente muy complicado para buscar lo cambié resilientes por este viaje y por viajes posteriores que se venían así que el viaje se va a quedar así el nombre se va a quedar así el canal va a seguir voy a seguir haciendo videos de mis viajes de mi vida donde sigo viajando en el lugar que esté ahora estoy en Nueva York pues a todos los chicos que vinieron por el viaje en auto lamentablemente no habrá más contenido porque ya hice todos los videos son más de 35 videos que hice en todo este viaje y ya no hay más viaje para contar voy a hacer un documental como les conté al principio del video y nada chicos pues se quedó acá yo estoy acá en Nueva York pues el carro está con mi hermano Kendi está en Lima la vida es tranquila por ahora esta locura de la pandemia a todos nos ha agarrado espero que todos estén bien con esta pandemia chicos y acá se acaba el video de hoy super entretenido super entretenido quería contarles pues la última parte de esto que mucha gente te pregunta ¿cómo es la gasolina? los documentos sin muchas dudas si tienen más preguntas pues se las puedo responder en mi Instagram en Twitter en Facebook en los comentarios todos saben que os respondo las preguntas trato de estar siempre al día con todos ustedes muchachos chicos internet gracias por seguir gracias por los lindos comentarios en los últimos videos les agradezco de corazón por ahora van a ver contenido más mi cara pues si no les gusta acá estoy y nada quien se quedó en Lima ya no va a estar haciendo videos con nosotros yo voy a estar haciendo videos aquí contándoles como me muevo en Nueva York mi vida en Nueva York muchas cosas en Nueva York si les interesa chicos sigan conmigo en este canal lindo y nos vemos en el próximo video espero que les tengan un buen domingo el día de hoy nos vemos nos vemos en el siguiente video bye bye